Si hay una marca de motos de alta gama que es sinónimo de elegancia, confort y potencia, es a sin duda BMW Motorrad. Una gama que no deja de actualizarse año tras año y cuyos modelos conquistan siempre a nuestro equipo de pruebas. Una que cambiaba este año era la siempre espectacular R1200RT, una moto que en su día fue capaz de redefinir el segmento Touring. En 2017 llegaba al mercado con un pequeño restyling de diseño, nuevos colores y lo más importante, con una mejora en seguridad ya que el equipamiento se amplía con el ABS Pro. Monta un nuevo motor Boxer BMW refrigerado por aire-agua con un paráum mayor y 125 caballos de potencia. Gracias al sistema de tracción controlado electrónicamente, la R1200RT resulta muy fácil de controlar y ofrece estabilidad en cualquier carretera y situación. Los modos de conducción Rain y Road de serie pueden activarse con solo pulsar un botón, adaptando la motocicleta a las condiciones climatológicas y a la superficie de la carretera. Otra opción disponible es el modo Dynamic, que garantiza el máximo placer de conducción a los motoristas que aprecian la deportividad y el dinamismo. La suspensión electrónica responde en una fracción de segundo a los cambios de superficie. El asistente de cambio de marchas permite al conductor subir o bajar relaciones sin utilizar el embrague ni la válvula de mariposa. También es novedad el sistema de control de crucero. BMW también apostaba fuerte con la nueva G310R, la primera Roadster para la marca de menos de 500 centímetros cúbicos. Una moto ideal para afrontar el día a día de cualquier motero, liviana a la par que potente y dinámica. Su expresivo diseño irradia agilidad y dinamismo. El escueto soporte del llamativo faro, las dinámicas formas de los revestimientos del depósito, las típicas proporciones de una moto Roadster con frente fornido y dinámica zaga le confieren gran aplomo. La horquilla telescópica es invertida, cuenta con un dinámico diseño lateral. Sus compactas y dinámicas proporciones, así como la reducida distancia entre ejes, indican que estamos ante una moto muy manejable pero con genes deportivos. Mecánicamente monta un innovador motor de un cilindro, completamente nuevo, para disfrutar de una conducción dinámica en circunstancias muy variadas. Un propulsor que llama la atención por el ángulo de inclinación hacia atrás, con culata con giro de 180 grados y tubuladora de admisión en la parte delantera. Entrega 34 caballos de potencia a 9.500 revoluciones por minuto. La moto se inclina muy fácilmente al trazar las curvas y se comporta con neutralidad. Se mantiene fiel a la línea de conducción tanto en curvas cerradas como amplias, y aunque es una moto de características deportivas, destaca por ser muy confortable. Equipa frenos de alto rendimiento de serie con ABS, incluye también de serie el sistema antibloqueo. Gracias a su consumo extraordinariamente bajo y también a la cómoda postura que puede asumirse, es la moto ideal para alargar al máximo las etapas durante un viaje. Si hay una reina de la carretera en BMW Motorrad, esa es la K1600 GT, una moto que en 2017 también presumía de nueva generación cargada de confort y potencia. Estamos ante una auténtica devoradora de kilómetros gracias a su protección contra el viento, el climatizador o el resto de los equipamientos premium. Destacable también es la suspensión delantera dual lever, el faro de Shannon con luces autoadaptables y, por supuesto, su potente motor de seis cilindros. Un propulsor que convierte cada viaje en puro placer. La K1600 GT presume de una incomparable suavidad de marcha sin renunciar al dinamismo. Sus 160 caballos de potencia y su par máximo de 175 Nm generan un empuje sin esfuerzo. Su comportamiento en carretera es fiable y, a pesar de su tamaño y peso, ofrece un manejo excelente. El equipamiento incluido de serie contribuye a ello, como es el caso del sistema ABS Pro, que garantiza una frenada segura incluso en la inclinación. El nuevo sistema Dynamic ESA permite a la suspensión reconocer y controlar en milisegundos la actividad de la amortiguación, así como la del sensor de velocidad angular y de las unidades de control. Gracias al asistente de marcha atrás, maniobrar y salir de una plaza de aparcamiento no supone esfuerzo alguno. El asistente de cambio asegura progresiones ascendentes y descendentes de marchas aún más cómodas y dinámicas. Tres motos premium muy diferentes pero ideales para afrontar viajes largos, desplazamientos cortos del día a día y vivir toda la pasión y dinamismo que ofrecen los productos de BMW Motorrad.